El funcionario nos lo va a presentar nuestro invitado, que es el señor José Chevasco, quien ha sido oficial mayor, es decir, el funcionario de más alto nivel en el Congreso hasta hace poco tiempo. Señor Chevasco, muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Hay un debate en los últimos tiempos respecto de un incremento de los ingresos que los congresistas mismos, no hablamos de los funcionarios en este caso, deben recibir y esto naturalmente le ha producido muchas críticas porque el momento es muy malo, una situación económica mala, una gran cantidad de peruanos que no pueden asegurar la comida de sus familias y aparecen los congresistas aumentándose a sí mismos los ingresos y haciéndolo de una manera que por lo menos es oscura, porque se nos dijo inicialmente que era la junta de portavoces que había decidido esto, efectivamente hay un documento presentado el 5 de enero, firmado y he visto por siete portavoces y luego de lo cual se dijo que no, que la decisión es tomada por la mesa directiva, se ha solicitado que se vote en el Pleno, que ven la cara a los que están de acuerdo, porque hay muchos congresistas que han dicho esto es indigno, no es por lo menos el momento, acaso hay una mejora en la calidad del trabajo parlamentario que amerite que se aumente el ingreso y creo que el primero que hizo esa crítica fue el señor José Kiabra, Roberto Kiabra y luego ha sido retomado por congresistas de varias bancadas. ¿Su opinión sobre la manera como se ha llevado a cabo este incremento de lo que se llama la función congresal? La función congresal, explíquenos cuál es esa partida, qué significa función congresal como remuneración y cómo ve usted el debate que hay en torno a ella. Mire, la función congresal es una de las tres partes de que consta la remuneración o los ingresos de un parlamentario. La función congresal tiene una antigüedad más o menos de 20 años y está inclusive dentro del artículo 22, inciso F, del reglamento. Está bien, pero el momento en el cual se ha tomado este incremento en la función congresal me parece totalmente inapropiado, por diversas razones, tanto económicas como políticas. Pero lo que la ciudadanía, la opinión pública debe conocer es que la estructura remunerativa del parlamentario está dividida en tres, cuando debería, en mi opinión, ser en una sola de manera transparente. ¿Cuáles son esas tres partes que terminan todas en el bolsillo de los congresistas a título personal? La primera se llama remuneraciones, 15.600 soles. Como todo el mundo, una remuneración, sujeto a impuestos. Muy bien. La segunda, función congresal. ¿Por qué hay una partida específica bajo ese nombre un poco altisonante? Porque todo lo que hacen es función congresal. ¿Por qué hay, además de la remuneración, una partida llamada así? Yo lo voy a explicar. En el segundo gobierno del presidente Alan García, él decide que las remuneraciones deben tener un tope de 15.000 soles. En esa época, el parlamentario, recuerdo, inclusive algunos altos funcionarios ganaban más de 15.000 soles. Al cortarse la remuneración del presidente de la República, estableciéndola como tope para todos los funcionarios públicos en ese momento, los parlamentarios también llegaron a ese tope, un poquito por debajo de los 15.000 soles. ¿Con un dólar que era un poco más bajo? Un dólar un poco más bajo. O sea, era cerca de 5.000 dólares. Claro. En términos relativos, que es cómo se puede evaluar la efectividad de un dólar, en términos relativos, desde el punto de vista económico, entonces los parlamentarios vieron que era insuficiente ese tope. Entonces deciden crear la denominación de la función congresal. Ya no como parte de la remuneración, porque la ley dice, no, la remuneración tope. Entonces se crea otro concepto para que puedan ellos tener un ingreso adicional al tope establecido en la remuneración. ¿Qué significa función congresal? Pues esto supone que es la esencia por la cual ellos cobran esa remuneración. No es nada además de su trabajo como congresistas. Es el nombre que se le puso. Se le encontró una denominación más o menos acorde con lo que los parlamentarios realizaban. Pero se entiende, a cualquiera entendemos, que ellos reciben la remuneración por hacer las funciones congresales. ¿Y todos lo reciben por igual? Todos lo reciben por igual. ¿Esté o no presente? ¿Esté de licencia o no? Sí, todos lo reciben por igual. Aunque estén de licencia. Aunque estés con licencia, con goce de haber. La señora Calle, por ejemplo, que se ausentó varios meses, a los Estados Unidos seis meses, creo. Es que ella renuncia a la remuneración. Ella renunció a todo. Pero hay un tema también interesante, Fernando. Todos los descuentos que están sujetos de los congresistas, descuentos por tardanzas, descuentos sobre las licencias y otros descuentos o multas por razones de carácter ético, se aplican a la remuneración, pero no a los otros dos conceptos. Porque el reglamento dice, ¿no? Se hará un pasible descuento de su remuneración. Un porcentaje. Por ya haber llegado tarde o por no haber estado presente. Correcto. Pero esa es la remuneración. No interviene en el resto de lo que forma parte de los ingresos, que son la función congresal, ni tampoco al gasto para la semana de representación. Que eso sí lo reciben si realizan la semana y si no la realizan, pues no lo reciben. De acuerdo. Eso solamente es recibido por los que efectivamente tienen actividades de representación. Muy bien. En las provincias para que son elegidos de ahí y en Lima para que son elegidos en Lima. En cualquier parte del Perú. Eso es, en esencia, la estructura. Por eso hablo yo de ingresos, no hablo de remuneración. De acuerdo. Ahora, usted dice que esta decisión es impertinente por razones económicas y políticas. Sí. Explíquenos cuál es esa razón. Mire, durante mis años que he tenido el cargo de oficial mayor, no ha sido nuevo, que existan siempre descontentos por parte de los señores parlamentarios en sus ingresos o en su remuneración. Y siempre el debate interno se ha mantenido. Entonces, los presidentes de turno, con sus mesas directivas de turno, han sido receptivos en cuanto a las solicitudes de pedidos de incremento de la remuneración. Pero ellos han sabido evaluar las cosas. No es el momento adecuado, estamos en crisis, hay esto que lo otro. Entonces, han sabido detener estas presiones internas de carácter político. Y por lo que hemos conocido por los propios medios de comunicación, estas presiones han continuado por parte de diversos grupos parlamentarios. Y al parecer, han sabido, digamos, hacer que el presidente con la mesa directiva acceda a la solicitud de incremento de los 3 mil soles en la función congresal. Ahora, también es verdad, Fernando, de que el sueldo del congresista no está homologado con el resto de otros altos funcionarios del Estado. Y siempre es un tema... Ministros, jueces. Ministros, Poder Judicial, Contralor General, Superintendente de Banco y Seguros, Banco Central de Reserva. ¿Por qué? Porque si uno aplicar estrictamente las precedencias que establece la Constitución, el sueldo del presidente sería el mayor, el segundo sueldo de los presidentes de los poderes del Estado, en tercer lugar o cuarto, los ministros de Estado, y así sucesivamente teniendo en consideración la prelación que establece la Constitución. Eso no se ha venido respetando tampoco. Por eso es que yo pienso que debe aprobarse una ley por el cual se establezca transparentemente en qué consisten los ingresos y remuneraciones de todos los altos funcionarios públicos. Bueno, si es una ley, tendría que ser discutida. Exacto. En comisión y luego... En el plenario. Pero un aumento sin ley como este, ¿a quién le corresponde aprobarlo? Porque ha habido una especie de... Yo no fui, fuiste tú, etcétera, entre la Junta de Portavoces si la mesa directiva llama la atención que algunos miembros de la mesa directiva tomen distancia a lo que es una decisión tomada por ellos. Y nadie quiere que se discute esto en el Pleno y que cada uno vote de una manera explícita, como corresponde, saber quién quiere eso o no. Hoy hay que recordarlo. Se ha concedido un premio de la Orden del Trabajo a cuatro personas destacadas y a una persona póstumamente, Víctor Raúl Ayala Torre, por su trabajo como presidente de una entidad parlamentaria de la Asamblea Constituyente, por la cual decidió cobrar solamente un sol. Ese gesto ha sido valorizado 45 años más tarde del día de hoy por el Ministerio de Trabajo y la Presidenta de la República. Efectivamente, todo trabajo debe ser remunerado, dice la Constitución. Es por eso que el doctor Víctor Raúl Ayala Torre en su momento, para no estar contrario a lo que establece los principios constitucionales, decide cobrar un sol al mes. Ahora, respecto a tu reflexión de que el tema podría debatirse en el Pleno del Congreso, no sería el primer parlamento, hay muchos parlamentos, que el Pleno del Congreso, que el suplendo de sus congresos, aprueban estructura remunerativa de un congreso, aprueban el organigrama de un congreso, aprueban el reglamento de funciones, manual de funciones, y hasta el cuadro de asignación de personal, son aprobados por el Congreso. ¿Y por qué? Primero, para darle seguridad jurídica a las cosas, pero en segundo lugar, para evitar justamente que estos números se aprueben fuera o dentro de una oficina o de un órgano que no sea tan transparente. Inclusive, Fernando, para que la población sepa, hasta antes de 1992, cuando existían las Cámaras Legislativas, Senado y la Cámara de Diputados, las sesiones de la mesa directiva o junta directiva se grababan en audio, de manera que se podía tener un testimonio de lo que los parlamentarios en la mesa directiva aprobaban sobre temas de carácter administrativo. Lamentablemente, esto ya no sucede. Entonces, es porque solamente... Pero es transcripción, ¿no? Claro, porque se grababa el audio de la sesión, ese audio se mantenía guardado en caja fuerte y servía para la transcripción de las actas de la mesa directiva, de manera que había una transparencia y, de ser necesario, se utilizaba ese audio para conocer realmente qué es lo que pasó a nivel de mesa directiva. Estas costumbres se han ido perdiendo con el tiempo. Menos transparencia, más opacidad. Sí. Entonces, hay este tema del peloteo, comillas, ¿no? En materia de incremento de remuneraciones, para que se sepa, antiguamente, hace 10, 15 años, lo aprobaba el Consejo Directivo. El Consejo Directivo que está conformado con la mesa directiva y los demás miembros de las bancadas del Congreso. Entiendo que ahora ese debate no se ha realizado a nivel de Consejo Directivo. Esto es una carta dirigida por... Yo he contado siete voceros de bancadas. No sé cuántos cuentos usted. Yo no reconozco las firmas. Quizá usted, con su experiencia, pueda reconocer las firmas. Hay solamente dos que han puesto su nombre junto a la firma. Claro. La señora Chacón, que creo que es de Fuerza Popular. Magali, está el señor Valer, está el señor Chacón. De Fuerza Popular, ¿no? Sí. Y el señor Valer, que es de Fuerza Popular, como vosotros somos Perú. Las otras firmas resultan indescifrables. No sé si se lo hayan hecho voluntariamente, de no poner el nombre con toda la firma. No hay que ser tan, digamos, malicioso, ¿no? Bueno, el político sabe usar... Bueno, pero en todo caso esto es del 5 de enero. Lo han tenido guardadito y lo sacan de pronto ahora, a fin de abril. Eso no es correcto. Mira, yo creo que si los señores... Yo he escuchado muchas opiniones respecto a este tema de los señores congresistas. Algunos están indignados por lo que se ha hecho. Sí. Que habla, ¿no? El primero. Claro, pero lo que yo no he visto es que algunos de esos parlamentarios que están indignados hayan renunciado a eso. O sea, entendemos el discurso. Pero... Sí ha sucedido algunos casos. Ahora no, pero... Ahora no. Antiguamente sí. Entonces, yo... Por eso me cuesta aceptar esta conducta de los señores congresistas si es que están pensando sobre todo en una reelección. Para los senadores. Claro. Entonces, yo no encuentro una condescendencia entre lo dicho y lo otro. Y lo que yo... Ahora, a propósito de coherencia entre uno y otro, quería preguntarle. El señor Acuña, presidente, fundador de APP, fue uno de los primeros delientes partidarios que está muy mal eso y que él esperaba que los miembros de la bancada de APP no estén de acuerdo con esa alza y no lo reciban eventualmente. Pero él no ignora que el presidente de la mesa directiva es un miembro de esa misma bancada y ahí ese título es el principal responsable de que se apruebe esto. ¿El señor Acuña podría ignorar eso o cree que no nos damos cuenta de lo que dice? Mira, podría ignorarlo porque ahora hay un divorcio entre la bancada y el partido político. Recordemos también... Incluso en el caso de APP, hay un jefe jefe y un secretario general. Claro, pero recordemos que la crisis que se da en el caso de la señora Lady Camones, a quien yo saludo, justamente cuando se conoce un audio entre la reunión de coordinación que había entre el presidente y su partido y los parlamentarios, mucha gente dijo que eso estaba mal. Cuando en realidad yo creo que debe haber una relación entre el partido político y las bancadas. Si esto sucediera, yo estoy seguro que el presidente del Congreso hubiera conversado con su presidente del partido y le diría mira, esto estamos pensando porque el efecto político... Es nefasto. Claro, entonces yo podría estar quizás convencido conociendo también a don César de que él podría haber ignorado lo que iba a suceder. Ahora, ante esta opinión hecha pública por el presidente del partido, Alianza para el Progreso, no he notado aún una respuesta por parte en este caso del presidente del Congreso pero sí lo he notado de otros miembros de la bancada de Alianza para el Progreso en la cual está manifestando también que era inoportuno el hecho de que se haya tomado esta decisión del incremento. Ya acuerdo. Vayamos a un tema político que es el debate que se ha abierto en torno a las afirmaciones del ministro de Economía el generalista quien dijo que se trataba de un gobierno débil y esa expresión está sin duda inspirada por las notas de las agencias de calificación crediticia una de las cuales Standard & Poor's sostuvo que el gobierno había perdido su capital político y también hizo reproches en ese sentido Fitch y sosteniendo que había una relación un poco particular entre el Congreso y el Ejecutivo. Es un gobierno débil por supuesto que esto ha sido desmintido por varios ministros y por la propia presidenta que está más fuerte que nunca y el argumento que ha dado la señora Goulart es porque tenemos amigos luego precisó entre las fuerzas democráticas y los dos tenemos la cabeza puesta en el desarrollo del país. Su opinión como conocedor. El gobierno es un gobierno débil no tiene una espalda política en el Parlamento de manera que tiene que acudir a asuntos de amistad o de agendas temas de agenda común para poder lograr el respaldo político que el gobierno necesita para cierta estabilidad. Yo también he comentado en otras oportunidades que siento que el gobierno es rehén también del Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso con 11 bancadas el gobierno no tiene ni una bancada entonces está sujeto a una serie de presiones por parte del Parlamento para que el gobierno tenga cierta estabilidad por eso que es muy peligroso para la gobernabilidad de cualquier nación de que un gobierno no tenga una mayoría parlamentaria o al menos un número de parlamentarios que le permitan las negociaciones en los términos correctos políticas para que se genere este tipo de estabilidad. Yo creo que el ministro ha sido bastante honesto y en cuanto a... ¿No le sirvió para mucho la honestidad en todo caso? Bueno, en política a veces no es tanto decir las cosas sino cómo se dice pero creo que en ese momento él actuó lo dijo de buena fe pero definitivamente eso puede costarle políticamente quizás su permanencia a nivel... ¿Ha pedido disculpas tanto a la presidenta como a sus colegas y a la opinión pública por haber como sea convenido en decir cometido un exceso de lenguaje? Bueno, yo... Felipe, yo creo que en la postura él como autoridad como ministro de Estado yo creo que lo principista es mantenerse y es una realidad tampoco hay que tenerle miedo Fernando a decir las cosas como son si estamos débiles somos débiles porque es un gobierno de sucesión ¿No? Ya ha ido muy mal quiero aprovechar de su experiencia varias décadas en el Congreso para saber usted considera que es excesivo el número de bancadas que hay ahora aún se dificulta todo pero podemos tener mucho más que eso podemos tener el doble que eso ¿Qué es razonable hacer para evitar que una vez más el voto se produzca en condiciones de extrema fragmentación en las elecciones que haya la próxima vez? Mira, yo creo que el Congreso tiene que aprobar reformas urgentes que no las apliquen para este Congreso perfecto pero que tengan vigencia ya a nivel constitucional para el siguiente Parlamento en otros Congresos Fernando cuando un parlamentario renuncia a su bancada se va del Congreso punto de tal manera de que el transfugismo se evita ¿Por qué? porque los parlamentos modernos trabajan en función a grupos de trabajo no de manera individual el Parlamento peruano hizo en su momento y puso en el reglamento del Congreso la posibilidad de seguros y candados para evitar este transfugismo lamentablemente esto cambió a raíz de una sentencia al Tribunal Constitucional que permite que los parlamentarios renuncien a su bancada por razones de conciencia ¿Cuándo fue eso? Porque ya por entonces el TC estaba condicionando la actividad parlamentaria ¿Cuándo fue? Eso fue para juntos con el Perú y el partido de la señora Verónica Mendoza creo que fue el año 2016 por ahí Quiero aprovechar el minuto que nos queda para una pregunta de fondo legislativo que es una ley que duerme el sueño de los justos en la comisión que preside Marta Moyano Constitución que prohibiría a los condenados por delitos graves dolosos poder ser candidatos es decir a los violadores sexuales a los terroristas y a los corruptos ¿Por qué sucede que algo que ha sido aprobado en una comisión se encarpeta en el pleno desde hace ya varios meses? Tiene un año este dictamen de la comisión de constitución adolece por muchos motivos podría ser que hay intereses también de carácter político de cara a las elecciones que vengan ¿no? Otros podrían interpretar lo que se estarían vulnerando algunos derechos principios con principios constitucionales Esa primera hipótesis tiene que ver con alguna persona condenada que no quiere que le limiten su derecho Es posible o si no que pueda tener algún tipo de condena dentro del año previo al año electoral entonces si esta ley se aprobase dentro del año previo a las elecciones ya no tendría ningún efecto para que se pueda modificar por eso que se estaría evaluando quizás el timing en qué momento enfriarla un poquito meterla en la refrigeradora hasta dentro de un año Muchas gracias por usar con nosotros sus conocimientos en el terreno y también su inteligencia de cómo funcionan los congresistas de hoy y los de antes Muchas gracias Gracias también Buenas noches Señor José Che Vasco quien ha sido durante más de dos décadas creo, ¿no? Un oficial mayor del Congreso Cuatro veces Cuatro veces bastante tiempo y además desde el 80 creo que así Si voy a colegiar al Congreso Y además su padre Guantes Y va a jugar por los pasadizos Es bastante tiempo Muchísimas gracias Señor Che Vasco y debo decir que ahora es el presidente del Centro de Estrategia Política Así es del Perú Gracias Muchas gracias y muy buenas noches Vamos a hacer una ¡Gracias!